¡Namasté! Te voy a explicar la manera para realizarla de una manera sencilla y esta técnica también la podemos utilizar cuando nos vayamos de viaje y no queramos cargar con un telar, entonces es una muy buena opción para seguir tejiendo en nuestros viajes y pues sin necesidad de llevarnos un telar en la maleta. Aplica también para principiantes, personas que quieran iniciar en el mundo de la mostacilla, si aún no tienen su telar y quieren probar si este mundo es para ustedes, esta es una muy buena opción, así que espero que les guste muchísimo esta explicación, este video tutorial y por supuesto este diseño de manilla. Antes de empezar con nuestro tejido, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, a que le des me gusta a este video si te gustó y si te ayudó y si te fue útil, a que nos dejes en los comentarios si te resultó útil esta idea de tejido en telar, sin telar. Y por supuesto también los invito a que compartan este video en sus redes sociales para que más personas aprendan a tejer esta hermosa manilla. Nos viendo más amigas y amigos, vamos a ver cuáles son los materiales que vamos a utilizar en esta ocasión y cuál es el paso a paso para tejer nuestra manilla sin telar. Y los materiales que vamos a utilizar para tejer nuestra manilla será Shakira Checa o Mostacilla Checa número 10. Yo voy a estar utilizando el color negro, el color dorado, el color rojo, el color naranja clarito, el color amarillo y el color azul. Recuerda que tú puedes modificar los colores a tu gusto. También vamos a utilizar hilo para bisutería calibre 46. En esta ocasión voy a estar utilizando este hilo de la marca Premier en color negro. Vamos a necesitar una aguja pelo para mostacilla o aguja mostacillera. Vamos a utilizar unas tijeras, una cinta y vamos a necesitar también una candela, un encendedor o un briquet como tú lo conozcas. Y ahora sí, en vez de nuestro telar, vamos a estar utilizando un recipiente como este, que es así un poquito alargado. Este es una coca o un porta y la voy a estar utilizando como telar. Entonces ahora sí, vamos a agregar los hilos. Nuestra manilla tiene 5 mostacillas de ancho. Por aquí les voy a compartir el patrón de la manilla que vamos a realizar del diseño. Y entonces lo que vamos a hacer será tomar nuestro hilo, vamos a girar nuestro recipiente y con la cinta vamos a sostener el hilo. De esta manera. Y ahí nos queda sostenido nuestro hilo. Si tú quieres le puedes hacer un nudito al hilo en esta punta para evitar que se vaya a salir. Y lo que vamos a hacer es darle la vuelta al recipiente. Como sabemos entonces, la manilla tiene 5 mostacillas de ancho. Vamos a agregar 6 hilos. El primero y el último me gusta ponerlo doble para que quede como más reforzada la manilla. Entonces vamos a darle la vuelta 6 veces más 2. Y ahora vamos a agregar los hilos. Vamos a contar acá cuántos hilos tenemos. Tendríamos entonces 1, 2, 3, 4 y nos faltaría 1. Para que el último hilo nos quede doble. Entonces acá vamos a girar nuestro recipiente. Y acá ya podemos cortar. Y sostenemos con la cinta. Vamos a sostener todos los hilos. Y acá vamos a cerrar un poquito más los espacios para poder agregar las mostacillas. Este hilo es doble. Y aquí vamos a ir cerrando los espacios. Y como podemos observar acá ya podemos empezar a tejer. Entonces vamos a negrar nuestra aguja. Vamos a tomar aproximadamente 2 metros de hilo o con lo que tú te sientas cómodo trabajando. Entonces vamos a dejar acá al final un hilo más largo que el otro. Vamos a dejar aproximadamente 10 centímetros para el lado de acá para finalizarlo. Vamos a iniciar nuestra manilla por este lado. Y vamos a iniciar tomando 5 mostacillas en color dorado. Y vamos a dejar estas mostacillas a los hilos que acabamos de agregar. Esta primera fila es la más complicada así que hay que tener paciencia en este punto. Ya que una vez la hayamos agregado va a ser mucho más fácil. Entonces ponemos una mostacilla por cada espacio de esta manera. Jalamos el hilo hasta donde sale nuestra primera punta procurando que no se nos vayan a salir las mostacillas del otro hilo. Entonces como les digo es de tener paciencia para poder agregarlas. Y vamos a regresar la aguja por todas las mostacillas pasando por encima de todos estos hilos que tenemos acá. Y nos vamos a cerciorar que si quede una mostacilla por cada espacio. Jalamos acá el hilo. Y así se vería. Acá yo voy a hacer un nudito para asegurar las mostacillas que acá vamos a agregar. Y como podemos ver ahí se nos va a ir acomodando nuestros hilos para seguir tejiendo. Para nuestra segunda fila tomaremos una mostacilla en color negro y cuatro en color azul. Y hacemos exactamente lo mismo. Llevamos las mostacillas una por cada espacio. Jalamos completamente nuestro hilo. Y regresamos la aguja por todas las mostacillas por encima de todos estos hilos. Y como podemos notar la segunda fila ya es mucho más fácil al igual que las filas que siguen. Para la siguiente fila tomaremos dos mostacillas en color negro y tres en color azul. Y las vamos a agregar de la misma manera. Una por cada espacio. Jalamos nuestro hilo. Y regresamos la aguja por todas las mostacillas. Jalamos el hilo completamente. Y vamos a ir acomodando las filitas y apretando suavemente el hilo sin jalar del todo. Para la próxima fila tomaremos tres mostacillas en color negro y dos en color azul. Llevamos las mostacillas al telar una por cada espacio. Jalamos completamente el hilo. Regresamos la aguja por todas las mostacillas. Pasando por encima de todos estos hilos. Para la siguiente fila tomaremos dos mostacillas en color negro, una en color rojo, una en color negro y una en color azul. Y las agregamos de la misma manera. Para la fila que sigue tomamos una en color negro, una en color rojo, una naranja, una roja y una negra. Para la fila que sigue tomaremos una en color rojo, una naranja, una amarilla, una naranja y una roja. Para la siguiente fila tomaremos una en color naranja, una amarilla, una dorada, una amarilla y una naranja. Para la siguiente fila tomaremos una mostacilla en color rojo, una naranja, una amarilla, una naranja y una en color rojo. Para la siguiente fila tomaremos una en color negro, una en color rojo, una naranja, una roja y una en color negro. Para la siguiente fila tomaremos dos en color negro, una en color negro y una en color azul. Para la siguiente fila tomaremos dos en color negro y tres en color azul. Para la siguiente fila tomaremos dos en color negro y tres en color azul. Para la siguiente fila tomaremos dos en color azul, una en color amarillo y una azul. Para la siguiente fila tomaremos dos en color azul, una en color amarillo, una dorada y una amarilla. Para la siguiente fila tomaremos dos en color azul. Para la siguiente fila tomaremos dos en color azul, una en color amarillo y una en color azul. Y les cuento que a partir de aquí vamos a tomar este mismo patrón como referencia. Entonces tomamos dos en color negro y tres en color azul, luego tomamos tres en color negro, dos en color azul y así sucesivamente vamos a seguir este mismo patrón. Igual por aquí les voy a dejar el patrón de este diseño para que pausen el video y puedan terminar la manilla. Yo voy a agregar esta última fila para mostrarles cómo queda y bueno vamos entonces a terminar nuestro diseño y ya regreso para explicarles cómo cortamos los hilos, cerramos la manilla y agregamos un nido corredizo. Y bien amigas y amigos como podemos observar acá ya tenemos tejido el patrón, lo único que nos hace falta es cerrar la manilla en punta o en V, entonces para eso vamos a ir disminuyendo mostacillas. Y aquí voy a tomar una mostacilla en color negro, tres mostacillas en color dorado y una mostacilla en color negro. Acá aún no vamos a disminuir mostacillas, vamos a agregar las cinco mostacillas en total, las ponemos de la misma manera. Y para la próxima fila sí vamos a disminuir una mostacilla arriba y una mostacilla abajo, así que vamos a tomar una en color negro, una dorada y una en color negro. Dejamos un espacio arriba sin mostacilla y un espacio abajo de esta forma. Jalamos completamente el hilo y regresamos la aguja tomando los hilos de los lados por encima de todos los hilos igual. Tomamos una en color negro, que sería la última mostacilla para esta fila. La ponemos en la mitad. Tomando todos los hilos nos regresamos por la mostacilla que acabamos de poner. Y acá nos vamos a regresar por esta segunda fila. Para ir apretando podemos ir uniendo estos hilos un poquito más. Y regresamos por la tercera fila. Apretamos completamente. De nuevo nos regresamos por la segunda fila. Y por la primera. Y así nos quedaría cerrada esta parte. Ahora vamos a cerrar así de la misma manera el otro extremo. Vamos a tomar este hilo. Enhebramos nuestra aguja. Y hacemos exactamente lo mismo. Tomamos una mostacilla negra. Tres doradas. Y una en color negro. Pasamos una por cada espacio. Nos regresamos por todas las mostacillas. Y vamos a ir disminuyendo mostacillas al igual que lo hicimos al otro lado. Tomamos una en color negro. Una dorada y una negra. Dejamos un espacio arriba y un espacio abajo sin mostacilla. Nos regresamos tomando todos los hilos y empezamos a cerrar. Tomamos la última mostacilla en color negro. Ponemos la mostacilla en la mitad del tejido. Y regresamos la aguja tomando todos los hilos. Y vamos a rematar el hilo de la misma manera que lo hicimos en el extremo anterior. Nos regresamos. Y vamos a ir apretando para ajustar nuestro tejido. Y por la primera. Y acá ya podemos sacar el hilo. Y lo único que nos hace falta es trenzar estos hilos para poder cerrar nuestra manilla. Entonces lo que vamos a hacer será cortar los hilos acá. Vamos a soltar las cintas. Y vamos a realizar una trencita a este lado. Y una trencita a este otro. Hacemos el nudito. Y ahora vamos a cortar los excesos de hilo. Quemamos estos flequitos. Bueno amigas y amigos. Entonces vamos a tomar aproximadamente. 10 centímetros de hilo chino. Y vamos a tomar. Nuestro pitillo o pajilla. Vamos a doblar de esta manera el hilo. Vamos a unir los dos extremos de nuestra pulsera. Ponemos el pitillo por debajo. Y ponemos el hilo chino por encima. De esta forma. Que la parte más corta nos quede hacia afuera. Tomamos el hilo más largo. Y vamos a hacer unos giros. Vamos a dar aproximadamente 4 o 5 vueltas. Acá llevo 3, 4 y 5. Y aquí vamos a ingresar el resto de hilo que nos queda por este lado de nuestro pitillo. Y vamos a ingresar todo este hilo. Nos va a salir por el otro extremo. Y vamos a jalar este hilo que tenemos acá. Y a sacar nuestro pitillo. Y a jalar de ambos extremos del hilo chino. Entonces acá vamos a ir acomodando, acomodando. Hasta que se nos unan todos estos hilitos. Nos quede bien apretado. Y acá vamos a cortar. Confirmamos que sí sea un nuevo corredizo. Y que sí se pueda mover. De ambos lados. Cortamos acá. Y quemamos el exceso. Y bien, amigas y amigos, como podemos notar, este es el resultado final de nuestro tejido del día de hoy. Una manilla sin telar para ocasiones en las que estemos viajando o no tengamos un telar aún. Puedes poder utilizar esta técnica muy sencilla. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Y que se animen a realizarla. Y así se vería entonces nuestra manilla puesta. Y también les recuerdo que pueden utilizar este accesorio como manilla o como tobillera. Y también se ve muy linda. Y ahora sí, amigas y amigos, no siendo más. Nos vemos en el próximo video con más creaciones y con más tejidos. Les mando un abrazo grande. Adiós. 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 Adiós.